pero también es presidente de la Sociedad Rural de la Valle. José Buendía, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén de Acosta, esto es la radio El Diario Litoral. Buenos días, Carlos. Un gusto poder compartir este diálogo con vos, con la gente del piso y, por supuesto, con toda la audiencia. ¿Llovió? Sí, gracias a Dios, llovió, pero no lo suficiente, pero bueno. Ah. Acá llovió 30 milímetros, que viene bien porque realmente ya hace casi dos meses que no teníamos lluvia después de esas grandes precipitaciones donde lamentablemente una gran cantidad de productores arroceros perdieron toda su producción por el exceso de precipitaciones. Y bueno, el clima es así, estamos expuestos a este factor clima que el productor siempre la está jugando en esa y con la situación económica también. Qué raro, porque en Goya la noticia que tenemos es un tornado casi, ¿no? Y ahí no. No, gracias a Dios acá fue una cola, pero muy livianista, que fue un refregón y pasó. Pero sí en Goya, en la zona norte de Goya, sé por colegas productores que... Llegó caída de árboles, extendido eléctrico, bastante complicado esa zona. La cuestión por este momento es que las lluvias todavía no alcanzan a emparejar, digamos, a equilibrar la humedad del suelo. No, efectivamente no, porque ya le vuelvo a reiterar, hace dos meses aproximadamente que no llovía, los campos se empezaron a sentir la seca, el pasto se empezó a secar, las lagunas que supuestamente agarraron más o menos un nivel, empezó a chupar, empezó a secarse, no a secarse en totalidad, pero empezó a bajar el caudal de agua de sus lagunas, de sus tajamares, de sus arroyos. De hecho, llama mucho la atención porque, bueno, justo tuve la oportunidad de andar por la zona y los ríos están, te diría, no te diría secos, pero están bastante bajos ahí en la zona, incluso en el río Corrientes, qué sé yo. El río Corrientes ha agarrado su cauce y por esto después de hacer el daño total a los pobres productores, el río Santa Lucía está bajo, el batel está bajo. Los arroyos ahí de la zona esquina también están muy bajos. Sí, por ahí, por esa zona no anduve, pero acá sí en la zona, en lo que es el río Corrientes, el río Santa Lucía, el Paraná mismo está bajo, ahora empezó a crecer, me dijeron, unos colegas que tienen animales en la isla. Pero bueno. De hecho, hay información del INTA de los últimos días que dicen que, porque, ¿qué pasa? También nosotros por ahí nos alertamos porque las lluvias acá en Capital tienen un impacto de otra magnitud, digamos, porque se anegan las calles, qué sé yo, pero el campo tiene otra lógica de funcionamiento y una información del INTA decía, bueno, que la niña, bueno, recién está empezando, que no hay que alertarse, pero que además los campos todavía le falta una cantidad para normalizar sus parámetros de humedad normales, digamos. Efectivamente, aparte con la seca, de tres años de seca, generalmente succiona rápido en la tierra porque una cosa que precipite 200 milímetros en un rato y eso no va a chupar todo, o sea, lleva su tiempo para chupar todo ese tipo de agua caída, pero después con el tiempo se ve que realmente falta el caudal de agua que seguramente si se regulariza el clima empieza a llorar cada 15 días es otra absorción que tiene el suelo con el tipo de humedad. Claro, y en el caso de la producción que tienen ustedes es a cielo abierto pero también bajo tendalero, digamos, ¿no? Con otro tipo de riego ahí. Efectivamente, la horticultura se hace todo con riego por goteo donde el productor la maneja eso, o sea, manipula, regula eso cuando la planta necesita humedad, se le da 20 minutos, media hora, 15 minutos, porque si no las plantas se honguean, hay que darle la humedad necesaria y sí, nos manejamos de esa forma lo que usted acaba de decir. José, ¿y cómo están atravesando esta situación económica global? ¿Por ahí están recibiendo algún tipo de asistencia de la provincia? ¿O por ahí, bueno, entiendo que a nivel nacional está bastante desfinanciado todo, pero no sé cómo lo están viviendo más a nivel local? ¿Usted se refiere con el tema horticultura o ganadería? Con ambos, cuéntenos de ambos. Bueno, con el tema horticultura el productor se maneja en forma privada y aquí en la ganadería en el caso nuestro de la rural de la valle que todavía no tenemos la finalidad de ese predio en el cual estamos gestionando desde hace mucho tiempo con el gobernador, pero como vemos que el gobernador es la respuesta que nos da la secretaria del gobernador que anda de gira, estamos pidiendo una audiencia para poder finalizar, que no es mucho lo que nos falta porque no tenemos la habilitación de Senasa. Nos faltaría el lazareto, el descanso, la iluminación y los bebederos para poder finalizar la rural del departamento de la valle. Pero bueno, los tiempos nuestros no son los tiempos del gobernador, del gobierno, así que la agenda del gobernador es amplia y hay que hacerse de paciencia. Es una lástima porque hay muchos productores que tienen ganas de poder vender su hacienda, más en esta situación que estamos atravesando todos, los insumos, el tema horticula cambiando rotundamente el tema, se elevaron el 100%, ya veníamos con la gestión anterior del gobierno nacional del gobierno de Fernández, sin ningún tipo de escrúpulo con una inflación galopante, ahora lo mismo, pero bueno, queríamos un cambio, hay que hacerse de paciencia, darle tiempo a este presidente, más allá de las ideologías políticas, lo que queremos es vivir en un país normal, trabajar, producir, ser competitivos y que se estabilice la economía para poder trabajar y ir a una agroquímica, a una veterinaria, a un negocio y saber que lo que vamos a comprar vale el mismo precio y que no todos los días esté subiendo las cosas. José, esos precios de los que hablás que son insumos para el productor hortícola, son precios que tienen componentes dolarizados, si no todos están dolarizados, digamos, ¿no? Todo está dolarizado, efectivamente. Lo cual dificulta por ahí mucho poder alcanzar por la devaluación del peso, pero los precios se mantienen en dólares o también hay inflación en dólares para esos productos. No, hay inflación en dólares también. Hay inflación en dólares. Hoy una carpa, para que usted se dé una idea, está aproximadamente casi 180 mil pesos. ¿Y eso para qué, para qué, cuántos metros tiene, para qué sirve, para un tendal? Una carpa tiene 50 por 8 que es para un invernal. Y ahí tiene la semilla, la semilla vale aproximadamente 200 dólares, las mil semillas, que es para un tendalero. Ahí tenemos 200 mil pesos más, ahí ya tenemos más o menos para un tendalero 400 mil, después tenemos la manguera para el riego. Todo, efectivamente. Todos los detalles. Entonces, más o menos un tendalero hoy para poder poner a producir que necesita medio millón de pesos, pero por las patas, digamos, ¿no? Y yo diría mucho más. hoy tenés que hablar de un millón y pico por tendalero. Por tendalero. Por tendalero. Y la, y en función de estos costos, después, ¿cómo es el recupero cuando se vende? Este oferta de demanda el productor no es formador de precios, el origen de la ley de oferta de demanda y realmente hoy con la recesión económica que hay y una persona que va a comprar un kilo de tomate y está caro opta por otro artículo que es más de primera necesidad. Lo que producimos nosotros no son artículos de primera necesidad. El tomate, el pimiento, el zapalito, la gente hoy camina, busca precios como lo hacemos nosotros acá cuando vamos a la agroquímica, vamos a la veterinaria o entre colegas a través del grupo de WhatsApp, en tal lado está barato, vamos, compramos donde está más barato porque hay que remangarse los pantalones para poder subsistir y poder aguantar este chubasco que ojalá Dios quiera que sea bien para todos los argentinos. Es lo que todos pretendemos. Acá hay que dejar de gobernar a esta persona que es elegido por el voto popular, gracias a Dios, respetar la forma de pensar y bueno, él llevará su tiempo pero lo que pretendemos todos los argentinos de bien, los que trabajamos, los que producimos, el médico, el enfermero, el quiosquero, que se estabilice la economía y que realmente haya una depuración y un sinceramiento con los ciudadanos. eso es lo que pretendemos de vivir en un país normal y la Argentina reúne todas las condiciones para ser un país normal. José, nosotros venimos hablando mucho en el programa sobre los caminos rurales. ¿Cómo están allí? Están últimamente están muy deteriorados, muy abandonados a través de la Asociación de Sociedades Rurales de la provincia de Corrientes. Estamos haciendo hincapié para transmitirla al gobierno provincial en cuál están las situaciones a través de notas de distintas sociedades rurales de la provincia de Corrientes para poder manifestar una solución a esto en la brevedad porque realmente sacar la producción en los caminos deteriorados y realmente hay muchos productores que ponemos nuestros tractores para poder arreglar los caminos con el gasoil nuestro o colaborando para poder mejorar algo en los caminos. Esa es la realidad. ¿Estamos en qué etapa de la producción de pimiento, de tomate o de zapallitos? ¿En qué etapa estamos? En la zona hay algunos productores que hacen doble ciclo, o sea, plantan en enero y empiezan a sacar ahora y hay productores que estamos en plena época de plantación recién para sacar fines de abril, los primeros días de mayo y de ahí arranca hasta diciembre. José, ustedes no tuvieron mayores problemas, insisto que el otro día pasando por la zona vi unos cuantos tendaleros que habían sufrido, yo supongo que el tornado que afectó mayormente a Bellavista sobre fin de año, ustedes, esa situación, ¿cómo la transitaron? Y bueno, una catástrofe enorme lo que ha sido, lo que pasó ahí con los amigos de Bellavista es algo lamentable y triste donde te destroza el corazón ver eso y bueno, nosotros también sufrimos, no de esa magnitud, pero sufrimos una piedra donde rompió todos los nylon, en algunos momentos también sufrimos vientos fuertes donde rompieron invernáculos, eso se afronta todo a través de recursos propios, el productor le ha visto un santo para vestir otro santo, en el caso de productores que tenemos hacienda, a veces se malvende la hacienda para poder levantar la quinta y así la estamos peleando como todo el mundo, luchando día a día, haciéndole esfuerzo y siempre optimistas, siempre con fe para adelante, más allá de la situación que estamos atrabajando, pero por eso queremos vivir en una Argentina normal, queremos que quieran a esta Argentina, que quieran a los que habitamos acá y a aquellas personas que realmente tienen maldad, tienen egoísmo, no piensan en el bien común, bueno, Dios dirá lo que pasará con esas personas. José, ¿y cómo impacta toda esta situación sobre todo en los pequeños productores que tienen que ir a los mercados o reunirse en otras localidades también para vender? Digo, todo este proceso de venta para que llegue finalmente al comprador, ¿usted cree que va a bajar en gran sentido más allá de los niveles de producción? Digo, mire, el pequeño productor lo que hace es a un mediano productor pedirle el broto del tomate, planta con broto porque a veces no le puede comprar la semilla, hace su quintita donde pucherea, está el intermediario que le compra el tomate, el pimiento, o sea, es un pasamano donde revende, se rebuscan y bueno, trabaja el grupo familiar y la vamos peleando entre todos juntos, codo a codo para poder seguir subsistiendo y seguir tirando el carro. José, muchas gracias por conversar con nosotros estos minutos. Al contrario, gracias a usted por preocuparse por el interior de la corriente capital. Un abrazo grande en nombre de la sociedad rural de la valle. Muchas gracias. José Soto José Soto es horticultor y también presidente de la sociedad rural de la valle. Muchos problemas, muchos, muchos tiene acá, ¿no? Lo que dijo José con respecto a...